¡Hola a todos los Blasters! Mi nombre es Felipe Blast y sean bienvenidos a un nuevo video. En el capítulo de hoy vamos a resolver un problema que me han estado preguntando demasiado, que es que el Pepakura Viewer o Pepakura de Signer actualizó a la versión número 4.0. Anteriormente yo había hecho un video de la versión Pepakura 3, que lo voy a dejar por acá en algún lugar, para que ustedes le hagan clic y lo vayan a ver, y lo que me estaban contando ustedes era que tenían problemas para abrir los archivos. Entonces me puse a investigar qué es lo que traía de nuevo el Pepakura Viewer 4, que es lo que está acá, pero de todo lo que leía aquí no había muchas cosas relevantes o tan importantes que necesitáramos nosotros para hacer Papercraft. La mayoría son detalles técnicos del programa. Lo que más me llamó la atención aquí, estoy buscándolo por acá, aquí está, es que ahora trae incorporada la opción de exportar a PDF, que eso es importante porque la versión 3 no lo tenía. Y también como pueden ver acá está la versión antigua del Pepakura Viewer 3, por si la quieren descargar, ese es el mismo que utilicé este de acá, el mismo que utilicé en mi video anterior, que ahí está en mi canal y lo pueden ver en la descripción del video también. Pero volvamos a lo que sería el Pepakura de Signer 4. Vamos a ir acá a la parte donde dice download, por si acaso el link este mismo que está acá arriba lo van a tener abajo en la descripción. Vamos a ir acá a download. Aquí tenemos el Pepakura de Signer 4. Esta versión en particular viene con el Pepakura de Signer y con el Pepakura Viewer incluidos. No es como antes en el Pepakura 3 que había que descargarlo por separados. El Pepakura de Signer es el modelo que sirve para editar los modelos. En este caso sería escalarlos, mover las piezas, es como para modificar todos los parámetros de algún modelo. Y el Pepakura Viewer, que es lo que vamos a ver en este video, sirve para ver todo ese trabajo hecho con el Pepakura de Signer. Entonces lo que haremos ahora será descargarlo. Como pueden ver aquí, todo esto funciona solamente en Windows. Creo que para Mac no existe y tampoco para Linux. Solamente funciona en Windows. Bueno, la cosa es que lo vamos a descargar. Ahí es después del lugar donde quieran, yo lo descargué aquí. Y ahora vamos a ir a la parte de instalación. Aquí estoy en la carpeta y aquí está mi archivo. Le voy a hacer doble click para poder instalarlo. Vamos a darle así. Estamos aquí en la pantalla inicial. Vamos a siguiente. Ahí tenemos el contrato, que por lo general nadie lo lee, así que no es algo relevante. Si venden su alma al diablo, es cosa de ustedes. Vamos a darle a acepto. Aquí está la carpeta donde se va a instalar nuestro Pepakura. Yo lo voy a dejar tal cual está aquí. Aquí nos dice que la carpeta no existe. Si la queremos crear, obviamente tenemos que darle que sí. Crear un acceso directo en el escritorio. Le voy a dar que sí. Vamos a siguiente. Y aquí está instalando el programa. Tenemos el programa instalado y automáticamente se nos abre el Pepakura de Signer 4. En este video que me expliqué, solamente vamos a ver lo que es el Pepakura Viewer 4. El Pepakura de Signer 4, quiero dejar el tutorial para después porque quiero hacer un tutorial explicando cómo escalar los modelos de Papercraft. Así que el Pepakura de Signer 4 lo dejamos para después y nosotros nos vamos a centrar en el Pepakura de Signer 4. Así que cerramos acá. Como pueden ver, traje este archivo que lo vamos a utilizar para este tutorial, que es el muñeco de Blastoise. La mayoría sabe que el Pepakura Viewer y el Pepakura de Signer trabajan con archivos que son .pdo. Como pueden ver acá, se abre con Pepakura de Signer. El Pepakura Viewer no abre archivos en formato pdf, por si acaso. Para que ustedes sepan, el Pepakura no abre archivos en formato pdf. Solamente abre pdo, archivo de Pepakura de Signer. Entonces, si a ustedes aquí no les sale el logo de Pepakura Viewer, le dan a clic derecho, abrir con, aquí debería salirle Pepakura de Signer o Pepakura Viewer, pero si no aparece ahí, ustedes van a la parte de acá donde dice elegir otra aplicación y ahí tienen que buscar dónde está el archivo .exe de Pepakura de Signer. Después le dan aquí usar siempre esta aplicación para abrir el archivo .pdo y aceptar. Entonces ahí lo van a tener por siempre que el archivo .pdo se abre con el Pepakura Viewer. Eso es algo ya más de computación, que no es tan relevante para nuestro tutorial, pero igual deben saberlo. Entonces, aquí ya estamos con nuestro modelo, es un Blastoise de muñeco, aquí se ve perfecto, y estamos dentro del Pepakura Viewer 4. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para este tutorial? En el vídeo anterior de Pepakura Viewer 3 expliqué varias cosas que son bastante básicas de lo que sería este programa. Fue en realidad explicar lo que más se utiliza dentro de este programa en cuanto a la contribución de Papercraft, ya que este es un programa para visualizar figuras en 3D. Lo que vamos a hacer ahora es repasar esa información que expliqué anteriormente. Voy a empezar con lo más básico, que serían las funciones que tiene el mouse. Si le hago clic, puedo empezar a rotar la figura, da igual si utilizamos el clic izquierdo o el clic derecho, con los dos hace exactamente lo mismo. Si utilizamos la rueda para adelante, vamos a alejarlo, y al otro lado lo acercaremos, como pueden ver aquí. Si hacemos clic con la rueda del mouse, vamos a poder mover la pantalla y ubicar nuestro punto de visión desde otro ángulo. ¿Para qué sirve esto? Pongamos un ejemplo de que queremos acercarnos a este punto de la oreja. Si le hacemos zoom y le damos acercar, nos va a llevar a la parte central, pero nosotros en realidad lo que queremos es acercarnos a la parte de acá arriba. Así que, con la rueda, haciéndole clic, vamos a centrar esa parte, ahí, y vamos a acercarlo. ¿Ven? Ahí puedo moverme en esta parte. Y más que nada, para eso sirve la rueda del mouse. Obviamente, si ustedes tienen una laptop o algún computador que tenga touchpad, no van a poder hacer esto. Así que consíganse un mouse. En cuanto a lo que sería el teclado, yo no lo utilizo para nada en este programa. Al lado derecho, tendremos lo que son las piezas del modelo. Si le hago clic a alguna de estas piezas, me lo va a mostrar acá, en la parte donde está el modelo en 3D. Como pueden ver aquí, estoy seleccionando uno de los cañones. Al igual que si le hago clic a la figura, nos va a seleccionar acá la pieza, y también nos va a marcar la pieza en el lado de acá. Así. Tienen dos opciones. O le hacen clic acá, para saber qué pieza es. O le hacen clic aquí, para saber en qué parte está del modelo en 2D. De las herramientas que trae este programa, las más importantes son las siguientes. En este caso, este que sería el Show Edge It, que si le hago clic aquí, en la parte derecha, nuestro modelo 2D. Si acercamos lo suficiente, vamos a encontrarnos con estos números. Ahora se preguntarán para qué sirven estos números. Simplemente, para identificar que esta solapa se une con este espacio de la otra pieza. Al igual que si acercamos el mouse a algún borde, vamos a saber exactamente dónde va a pegar esa pieza. Esto todo ya está explicado en el vídeo de Pepakura Viewers 3, así que les recomiendo que vayan a ver ese vídeo antes de estar viendo este. Ahora si le hacen otra vez clic aquí arriba, van a desaparecer los números. Esto es algo que sirve bastante en el caso de que queramos imprimir un modelo en blanco y negro y luego pintarlo, ya que así se nos simplifica la tarea de saber dónde van pegadas cada pieza. Pero en el caso de que ustedes le impriman a color, hay nada que hacer y hay que deseleccionarlo. Tenemos acá otras opciones que no son tan importantes, como por ejemplo esta que le genera un pedazo de borde más a la figura para evitar que se vea la línea blanca. Tenemos también lo que sería la luz, pero no sirve de nada en realidad. La otra herramienta que puede servir, en el caso que tengamos algún modelo con muchas páginas, es la que está aquí, de saber qué página es cuál. Esto yo lo utilicé para hacer el Mega Charizard X. Aquí hay hartas herramientas, pero no son tan importantes para la construcción de un modelo, son varias herramientas técnicas, como por ejemplo esto que muestra los Objects, que es algo bien técnico así que no les interesa saberlo. Lo que está acá también que puede servir es el Display Settings, donde podríamos modificar lo que estamos viendo acá. En este caso aquí estamos mostrando que hay color y textura, podemos ponerlo también todo en blanco, si queremos ahorrar tinta y imprimirlo blanco y luego pintarlo, o también podemos ponerle con sombras. Este puede servir en el caso de que ustedes quieran pintarlo, si lo pintan, para que no le quede todo de un mismo tono, le ponen más oscuro por ejemplo aquí, más oscuro acá, pero eso ya es cosa de ustedes. Yo lo voy a dejar acá en color y textura, la otra opción que tenemos, que también puede ser bastante importante, es el color de las líneas. ¿Qué significa cada color de línea? Ya lo he explicado varias veces. El color azul significa que vamos a hacer un doblez en forma de montaña. ¿Qué sería un doblez en forma de montaña? Sería lo que está mostrando aquí. En este caso, aquí lo pueden ver, esto sería un doblez de montaña, un doblez que sale hacia afuera. Y también está el que sería un doblez de valle, que es esta línea celeste o cian, donde podemos ver un doblez en forma de valle. Aquí, en esta parte lo voy a tratar de enfocar. Aquí, que es un doblez que va así, de esta forma. El de montaña va hacia el otro lado, como ya lo mostré, como por ejemplo este de acá, va así, de esta forma, en montaña, y este va en forma de valle. Aquí, hacia adentro. También está lo que sería la línea roja. Voy a abrir otro modelo para que lo puedan ver. Aquí está, tengo un dratini. Como podemos ver aquí arriba, hay una línea roja. Esto ya lo expliqué en el video pasado. Si ustedes vienen de ver el video anterior, ya sabrán que aquí está la diferencia. Lo hice exactamente igual. La línea roja significa entonces que vamos a pegarla sobre otra pieza que ya está construida. Yo creo que eso ya sería lo más importante en este tutorial. El resto ya está explicado anteriormente. El programa tiene muchas más herramientas y cosas, pero no son tan relevantes. Así que con todo esto que expliqué, deberían poder hacer su propio papercraft. Este es el programa por excelencia para ver papercraft en 3D. Por lo que les recomiendo bastante que utilicen este programa siempre para hacer un modelo. Yo lo utilizo siempre, porque aquí resuelvo todas mis dudas que tengo. Yo creo que con esto, estamos listos para dejar el tutorial hasta aquí. Ya haré el tutorial del Pepakura de Signer, para mostrarles qué herramientas trae, porque algunas no las conozco y tengo que aprender primero. Lo que sí aprendí ya es a escalar modelos, que lo quiero también hacer en otro video, pero eso ya lo iré subiendo en las próximas semanas. Así que aquí habla Felipe Blast. ¡Adiós!